¡Suscríbete al canal! A los 40 años y cansado de vivir de sí mismo, Milk decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. Una vez allí, decide abrir un negocio que no tarda en convertirse en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio y Milk se convierte en su portavoz. Para defender sus derechos, no duden en enfrentarse con empresarios, sindicatos y políticos, llevándolo a convertirse en el primer político abiertamente homosexual en ocupar un cargo público en Estados Unidos. Esta película nos invita a reflexionar sobre temas cruciales como la igualdad, la diversidad y la justicia social. Para adentrarnos aún más en este viaje, nos acompaña el maestro Rogelio Laguna y nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. Juntos exploraremos esta inspiradora historia. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos hace reflexionar sobre la participación política, pero sobre todo aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y me refiero a uno en particular, que es la comunidad LGBTQ, y precisamente entender un poco esta participación, pero también estos discursos que son muy lamentables, que pueden ser estos discursos de odio. Siempre hemos dicho que la libertad de expresión es un derecho muy amplio, pero como todo derecho tiene un límite. Entonces, y que a partir de ello se generan otro tipo de violencias y que como sociedad tendríamos que incluso deconstruirnos, reconstruirnos, reconocer la pluralidad que existe y que mejor que precisamente a través del cine y hablar sobre mi nombre es Harvey Milk, que además es una película muy conmovedora, muy fuerte, precisamente del personaje principal Milk, quien es un político que se reconoce abiertamente y que empieza incluso en esta lucha. Y para ello me acompaña el maestro Rogelio Laguna García, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Rogelio, qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Hay un gusto y qué bueno que vamos a hablar de esta película, me parece tan vigente. Una película muy vigente y que además pensaríamos que estos discursos de odio, conforme hemos ido avanzando como sociedad, ya no deberían existir. Sin embargo, es un discurso que sigue permanente y yo siempre cuando doy la materia de grupos en situación de vulnerabilidad, decía, es una materia que uno aspiraría a que fueran desapareciendo las unidades, desapareciendo las unidades de mujeres como tal, pueblos y comunidades indígenas. Y precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es comunidad LGBTIQ. ¿Por qué elegiste esta película y cómo llegó a tus manos? Bueno, primero la sugerencia del título del programa Cultura del Derecho. Bueno, habla de esta relación de cómo en los dispositivos culturales, las expresiones culturales se han ido registrando los pendientes que tenemos como sociedad, inclusive en el ámbito jurídico, para proteger los derechos de todas las personas. El ideal es que todo mundo acceda a todas las oportunidades, que nadie se quede atrás. Pero esto, pues sabemos, no ha sido así ni en la historia, ni está pasando actualmente. Y el arte nos pone frente a nosotros estas deudas. La película Harvey Milk, que salió en 2008, es una película que retrata cómo se fueron ganando derechos en la ciudad de San Francisco con el liderazgo de este personaje Harvey Milk. Y también, bueno, pues luchó contra Pared, de alguna manera, es lo que la película nos cuenta. Y me pareció importante traerla porque cuántos Harvey Milk anónimos están todavía en todo el mundo y en nuestro país intentando que todo mundo acceda a sus derechos. Ni siquiera estamos diciendo a privilegios o a cosas, digamos, distintas al resto de la población, sino a sus derechos. Por eso la propusión. Incluso no es de que se les otorgue, sino se les reconozca, como todo bien lo menciona, esos derechos a todos los sectores de la población. Platícanos un poco más de este personaje. ¿Quién es Harvey Milk? ¿Cómo va desarrollando la trama? Porque además es un personaje que te va llevando de la mano y que te lleva incluso a sentirte parte de estos movimientos, ¿no? Claro. Nos enfrentamos en la película a un Harvey Milk que se muda a San Francisco, al barrio Castro. Y bueno, que tiene que empezar una vida en San Francisco. Hay que recordar que en este momento Estados Unidos, a pesar de ser ya el siglo XX, pues tiene sectores conservadores muy fuertes. Todavía hay una segregación racial que para nosotros a lo mejor es impensable en el siglo XX, pero ahí estaba la segregación racial, la discriminación a los asiático-americanos y por supuesto la comunidad LGBT. Entonces Harvey Milk abre una tienda de fotografía en este barrio y empieza a darse cuenta de las terribles dificultades que tiene esta población, la población gay en San Francisco. Que además es muy interesante porque se vuelve San Francisco como un centro donde viven muchas personas homosexuales que habían sido expulsadas del ejército. Y se empiezan a reunir en San Francisco. Y ahí es donde comienza justamente la película de Harvey Milk. Hablamos de un tema que al inicio del programa decíamos que podremos pensar que en los avances que se ha tenido, que hemos tenido como sociedad, lo que se ha vivido, pensaríamos que estos discursos de odio, que esta discriminación, ya no debería existir o ya no existiría. Incluso en sectores, pensemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, en lugares que quizá pensaríamos que son mucho más avanzados como la propia Ciudad de México, sin embargo siguen existiendo. ¿Qué tan actual se vuelve? ¿Y qué consideras tú si ha existido un cambio de mentalidad? Porque a veces yo creo que sí, pero cuando yo veo la evolución que han tenido ciertos movimientos de derecha, me atrevo a decirlo, en algunas partes del mundo, yo lo que le digo a mis alumnos es probablemente públicamente digan que están a favor de estos derechos. Pero ese odio se mantiene presente internamente cuando van y votan, cuando nadie los ve en lo oculto y tachan por algún partido, por algún movimiento que sigue fomentando esta violencia y esta discriminación, ¿no? Sí, hay muchos pendientes. O sea, por eso me gustó esta película, porque lo plantea en un momento y en un tiempo que parecería que ya está superado y uno dice, ay, qué mala onda, y cómo en el bar no puedes besar a tu novio, o cómo es que el sexo homosexual estaba prohibido, podían desahuciarte de tu departamento, expulsarte de tu departamento. Entonces, ¿qué hacían los homosexuales? Ir a tener relaciones al parque o a callejones o a lugares para después no ser expulsados de los lugares donde vivían. Entonces, eso nos suena muy exagerado, pero hay personas de la comunidad LGBTI+, que no encuentran dónde rentar, por ejemplo, porque los caseros, las empresas que manejan estas viviendas, pues les parece que no es lo adecuado o lo conveniente para ciertos edificios o para ciertos vecindarios. Entonces, hay muchos pendientes todavía. Hoy en la clase de biótica en la Facultad de Derecho, les mando muchos saludos a mis estudiantes, les preguntaba yo, ¿por qué las personas trans en México todavía tienen una esperanza de vida de 35 años? Si tomamos en cuenta que el resto de la población, pues al menos pasa de los 70 años en su esperanza de vida. Y pues hacíamos un análisis, no tienen acceso al trabajo, a la vivienda, tienen documentos que no corresponden con su identidad y no tienen asesoría de cómo resolverlos. Entonces, es una lucha que está abierta, ¿no? Y qué interesante verlo en Estados Unidos y ver cómo ellos avanzaron en ciertos temas, pero cuánto más falta en México para resolver este mismo aspecto. Platicanos un poco también las estrategias que utilizó Harvey Milk para convertirse en un líder visible, pero también los desafíos que enfrentó frente a esta lucha, ¿no? Claro. Creo que Harvey Milk es uno de esos casos donde la gente dice, ya voy a tener que participar en la política. O sea, ya no puedo simplemente quedarme como espectador u opinar en mi círculo porque no va a cambiar absolutamente nada. Habrá que incursionar en la política. Y me parece que ahí empieza de alguna manera como el trabajo de Harvey Milk, como darse cuenta que si no lo hace él, pues a lo mejor nadie lo va a hacer y que va a tener que encontrar alianzas, encontrar rutas de organización comunitaria para lograr los derechos de las personas LGBT en San Francisco. Entonces, lo que vemos en la película es esta tienda de Harvey Milk de fotografía convertida en una especie de centro comunitario donde se reúne con otras personas, donde comparten sus dificultades que todos los días viven para intentar generar una voz común. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Ir construyendo estos colectivos, ir construyendo estas alianzas pues para presionar a quienes toman las decisiones. Y si es necesario, pues intentar incorporarse a esa toma de decisiones. También lo vemos aliarse, por ejemplo, con el movimiento de liberación racial, de igualdad racial en Estados Unidos, con los migrantes, hasta con unos camioneros de cerveza, ¿no? Hay problemas ahí de distribución de la cerveza y él logra que la comunidad y los bares se alíen para que contraten a más conductores homosexuales. Entonces, se trata de una organización comunitaria y creo que eso nos recuerda a la película. No siempre los cambios van a venir de las instituciones, lamentablemente, sino tendremos que organizarlos, hacer nuestra parte también. Qué interesante que mencionas esto, porque los derechos humanos justo no han surgido de generación espontánea, sino siempre ha habido un movimiento, una lucha. Y entonces, reconocer estos orígenes de estos movimientos, pero no solamente reconocer los orígenes, sino mantenerlos vigentes, ¿no? Y creo que ahí entra la responsabilidad de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, e incluso desde la academia, pues como tú lo decías, lo platicamos, o en la mañana con los alumnos, cambiarles esta mentalidad que a veces quizás es cultural, quizás es del aspecto familiar, social, y que incluso cuando cambiamos la mentalidad de estas alumnas y alumnos, pues tenemos esta posibilidad de incidir en los sectores que los acompañan, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser muy críticos en aceptar o no ciertas prácticas que de repente heredamos y que no sabemos bien de dónde vienen. Hasta hace un año, prácticamente en México todavía, en muchos estados, no había matrimonio igualitario. Estamos hablando que tardó casi 20 años, un poquito menos, pero que en todo el país tuvieran acceso las parejas homosexuales a un matrimonio, y todavía las parejas batallan para que en el IMSS, o en el Issste, o en Infonavit, en los diferentes lugares, se les reconozcan este matrimonio. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué no les reconocían el matrimonio siendo personas adultas, en pleno uso de sus derechos, pagando impuestos, ¿por qué no les reconocían sus matrimonios? Pues no hay razones. O sea, en realidad lo que hay son prejuicios, lo que hay es miedo a la diferencia, lo que hay es pensar que las cosas tienen que ser solamente de una manera, pero la historia nos ha probado que podemos cambiar. Vamos a tener que ir a un corte, vamos a seguir platicando este tema tan importante. Estamos aquí en Cultura del Derecho, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces el término mushe? Es un término zapoteca que define a una persona de sexo masculino, que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y o personal. Los mushes existen desde la época precolombina, y han sido considerados parte de un tercer sexo, y de hecho, podemos encontrarlos actualmente en Cuchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En su entorno, son altamente apreciados por tener un especial respeto por la madre, y ser los encargados de cuidar a sus padres cuando estos envejecen, además de diseñar y bordar los hermosos trajes típicos que distinguen a la región juchiteca. Esta población enfrenta desafíos tales como la discriminación, discursos homofóbicos y de odio, que han provocado que algunos de ellos rompan con sus tradiciones. Por ello es importante conocer las diversas formas de vida, ideologías, acervos culturales y manifestaciones de identidad, pues finalmente reflejan la enorme riqueza de nuestro país. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, estamos platicando de esta película, mi nombre es Harvey Mill, que para hoy nos acompaña el maestro Rogelio Laguna García, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vemos y platicamos en el bloque anterior que incluso estos derechos han sido resultado de luchas sociales. Pensaríamos o imaginaríamos quizá llevándolo a México, algunos movimientos importantes también, pero tendríamos quizá identificado a un personaje como Harvey Milk que realmente esté encabezando este tipo de movimientos. Digo, es difícil imaginarlo porque son muy pocos en el mundo que podríamos entenderlo así, pero ya llevándolo a México, ¿crees que hay esta apertura? Yo creo que la historia LGBT en México la estamos escribiendo todavía, inclusive la literatura LGBT, que también he tenido en México espacios importantes. Luis Zapata, por ejemplo, se ha leído el vampiro de la colonia Roma, pero hay muchas otras expresiones. También vemos en la comunidad trans ahorita una serie de activismo muy fuerte que hay que reconocer, que crean refugios para las personas LGBT que todavía son expulsadas de sus casas en el siglo XXI porque los padres a lo mejor no tienen información, a lo mejor tienen prejuicios. Y hay refugios que están haciendo las ONGs, la gente de la comunidad. Y yo creo que lo que todavía falta es que se incorporen a la toma de decisiones en el poder. Actualmente hay dos diputadas trans en el Congreso de la Unión. Ha habido iniciativas, ha habido trabajo, pero todavía no es suficiente para la dimensión de la disparidad de acceso a los derechos que todavía tenemos en México. Interesante que lo mencionas porque son dos diputadas, pero también analizando estos debates que se llaman a cabo en el Congreso, no deja de existir una violencia, incluso contra ellas, ¿no? Sí, sí, a una de ellas inclusive alguien le dijo que era un señor no reconociendo su género. Y esos son pendientes, inclusive de usar el lenguaje, el lenguaje adecuado. No nos cuesta nada reconocer la identidad de una persona, pero le puede cambiar la vida a alguien. Y creo que eso es algo que... Milk, por eso me parece tan importante recuperarlo y vayamos recuperando también la historia de la lucha LGBT en México, que tiene una larga historia en los años 60, ampliamente construida por los sectores marginados, pero después fortalecida en los 90 ante la epidemia del VIH, frente a la poca respuesta gubernamental, fue la comunidad la que tuvo que aprender a organizarse y a ser resiliente y a buscar los derechos que hasta ahorita se están conquistando. ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer? Porque vemos avances en términos legislativos, como tú lo mencionas. Vemos avances, digo, a pasos pequeños, ver a dos diputadas que están encabezando estos movimientos que tendríamos que tener una mayor representatividad, pero justamente qué tendríamos que hacer y tampoco dejar de olvidar algo que para mí es relevante y que además tú has trabajado mucho, es el tema de la interseccionalidad. Es decir, cuando es un grupo en situación de vulnerabilidad, que aquí tendríamos que es por ser parte de la comunidad LGBT, puede ser también indígena, puede ser afrodescendiente, es decir, entran varios contextos que la ponen en una mayor situación de vulnerabilidad. Sí, sí, la discriminación es algo terrible porque una vez que eres discriminado por una razón, es muy fácil que se sumen otros factores de discriminación. en México tenemos muy bien ubicados, ubicadas que las personas más discriminadas son las mujeres indígenas, pobres, y si agregamos que a lo mejor son de la diversidad sexual, pues ya estamos hablando de alguien que todos los días tiene que luchar por encontrar su espacio y por acceder a sus derechos. En el PUIC de la UNAM, el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, estamos justamente trabajando en hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la comunidad LGBT que además pertenece a pueblos indígenas, afro, inmigrantes, y ahí hay un universo gigantesco al que no se ha volteado a ver, pero está pendiente, o sea, no podemos decir que estamos en un país democrático y que haya tanta gente que se queda atrás para hacer su vida. ¿Cuáles serían quizá esta labor también desde la universidad? ¿Cómo cambiar un poco estos ejercicios? Porque también hay que reconocer que hay una violencia muy grande también en toda la comunidad de la universidad, no quiere decir que somos un reflejo también del país y así como se vive en el país, la universidad no somos ajenos a este tipo de violencia. Sí, bueno, hubo un avance cuando se hizo una cartilla de los derechos LGBT y más que se distribuyó por toda la universidad. Creo que hace falta que la difundamos más, que la discutamos más y que le digamos a la gente que la comunidad LGBT está presente en todos los sectores de la población, que no es porque mi familia no va a pasar o que mis amigos no van a pasar. O sea, claramente es una manera de existir como hay muchas otras y qué terrible que no actuemos para que la gente tenga una vida plena y al contrario, más bien estemos siendo un obstáculo para generar más violencia en un país donde ya no cabe más violencia. Y tendríamos que empezar a modificarnos, a cambiar el chip. O sea, a veces imaginamos y pensamos que se vivió en otra época nuestros abuelos, nuestros padres, pero hay una deconstrucción que tenemos que ir llevando a cabo en las generaciones anteriores, pero también cuando vemos que se repiten este tipo de violencias en las nuevas generaciones es preocupa. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar pensando en esta palabra de construir y construirnos, reconocer que todos somos diversos. Ese es el gran tema. No hay un modelo único, ¿no? Y esto habla de la pluralidad que tenemos como humanidad y creo que eso también lo tendremos que reconocer bajo un principio básico que es el respeto y bajo ese tema creo que tenemos mucho por avanzar. Rogelio, otros temas que nos quieras abordar sobre esta película y sobre todo el legado que podríamos entender que deja Harvey Milk, ¿no? Pues yo creo que Harvey Milk nos da un ejemplo de que se puede cambiar la sociedad y a veces desde abajo, ¿no? A veces no vamos a tener eco inmediatamente en los actores políticos, pero somos nosotros quienes en nuestros barrios, en nuestras comunidades lo podemos hacer, ¿no? La persona que asesinó a Harvey Milk y muchas personas conservadoras que no lo consideraban importante, pensaban que con su muerte se iba a acabar y ya, se acabó el asunto de los derechos LGBT y ya. pero lo que mostró es que más bien era un paso de un movimiento que ojalá que ya no tenga marcha atrás en nuestra historia. ¿Por qué nos recomendarías ver esta película y las reflexiones, conclusiones que tendrías si no está acabando el tiempo, Rogelio? Bueno, la actuación de Sean Penn es una actuación que vale mucho la pena, sale Diego Luna también para quienes quieran ver a Diego Luna y sobre todo para ser conscientes de un momento de la historia que nos recuerda que tenemos todavía cosas que hacer en nuestra época. Tenemos cosas que hacer en nuestra época y yo creo que este tipo de película, yo te agradezco mucho que la hayas traído a la mesa porque siempre hablar sobre estos aspectos, sobre los derechos humanos, pero sobre todo con el aspecto tan grande de los derechos humanos, pero enfocarlo a un grupo me parece que es muy, muy importante y sobre todo en lo que se está haciendo, platícanos qué estás haciendo en estos trabajos antes de irnos, que ya nos lo decíamos que se hace en el programa, pero además que sigamos esta inquietud que seguramente muchas alumnas, alumnos tengan para poder acercarse. Sí, el programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, bueno, trabaja con la diversidad cultural de nuestra universidad, estamos agregando la vertiente de la diversidad sexual, hay mucha información que tenemos que procesar también para cambiar nuestra idea de los pueblos indígenas, hay quien cree que lo LGBT no tiene que ver, por ejemplo, con los pueblos indígenas y sin embargo ahí hay expresiones por ejemplo de literatura homoerótica o lésbica que están generando en lenguas indígenas, son cosas que ni siquiera lo habíamos considerado como parte fundamental también de las expresiones de los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, bueno, esperemos pronto tener muchas más noticias y muchas cosas que vamos a invitar para que también las conozcas y por supuesto a toda la comunidad. Encantado y además seguramente seguiremos hablando de estos temas, yo quiero mandar este mensaje precisamente del respeto de la deconstrucción y también aquellos familiares que estamos y que nos estamos encontrando, reencontrando, siempre ser esa mano amiga porque al final a través de este respeto del amor podremos construir y cambiar como sociedad. Entonces, yo estos programas siempre se los quiero dedicar muy especialmente a estas nuevas generaciones para que tengamos una mejor sociedad en el futuro y las que ya como yo lo mencioné anteriormente vayan cambiando su mentalidad en este proceso. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Rogelio, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho. Un gusto. Gracias y te tendremos de nuevo y aprovecho también para invitarte públicamente vamos a estar de manteles largos en Derecho a Debate. Cumplimos 8 años en Radio Nama en el 96.1 FM. Los invitamos a que también nos sigan en este espacio de difusión de la cultura jurídica como ha sido también Cultural Derecho con el apoyo de la CUAYET que es quien también nos ha brindado todo este apoyo y desde luego Canal 22 quien es quien nos brinda este espacio para difundir estos espacios. No me nos hubiera encantado seguir platicando seguramente lo seguiremos haciendo y los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales Cultural Derecho Facebook Instagram y Twitter y que también el canal de YouTube en caso de que se hayan perdido algún espacio de este programa o de los anteriores puedan acompañarnos. Por lo pronto que tengan buen día y sigan con la programación del canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!